Tequila, mole, fotografías, instrumentos musicales, juguetes, joyas, flores, agua, sal, calaveritas de chocolate, pan de muerto, papel picado, guacales y aquellas cosas que esa persona amaba, y como no, si se acerca la fecha en la que se reúnen las familias mexicanas para rendir tributo a sus seres, queridos que, según la creencia, pasaron a una mejor vida. Como tercer año consecutivo, durante nueve días la capital se llenará de colores y oloras en pazuchil, además de que es un buen pretexto para recordarnos la diversa tradición y cultura que tenemos en nuestro país. Para conmemorar esta celebración, del 27 de octubre al 4 de noviembre se exhibirá la megafrenda en el Zócalo Capitalino, la cual contará con cuatro arcos del triunfo, nueve senderos, seis catrinas, un túmulo funerario y un altar de muertos, a cargo del artista Humberto Espíndola y la antropóloga Gisela Mendoza, ambientada musicalmente por el compositor Ricardo Martín Jauregui. El mismo 27 de octubre, se realizará el magno desfile del Día de Muertos, un desfile en el que al menos 3.000 voluntarios pudieron plasmar sus dotes creativos. Estarán como invitadas entidades como Aguascalientes, Michoacán, Oaxaca y San Luis Potosí. El jefe de gobierno, José Ramón Amieva, destacó que se espera la asistencia de más de 2 millones de visitantes, lo que beneficiará a la economía del país. Estas son algunas de las actividades culturales gratuitas a las que podrás asistir en los días destinados para esta hermosa tradición. 2.27 de octubre, muestra gastronómica en el antiguo colegio de San Ildefonso en la que los visitantes podrán degustar platillos hechos con mole. Será a las 13 horas.28 de octubre, un día de teatro, drama y terror con la presentación de la obra La Maldición de la Llorona en el Faro Oriente a las 12.00 para los más peques. Lleva a tu hijo al taller de elaboración de máscaras de papel a través del grabado en el Faro Tlauaca a las 11 horas 30 de octubre. ¿Te interesa saber si la muerte se evita? Sal de dudas asistiendo al Seminario de Estudios sobre la Muerte en el Museo Nacional de la Revolución de 11 a 12.30 horas 3 de noviembre. Guión Descubrí tu lado artístico en Catrinas Contemporáneas. Icoma utilizando la plástica, la fotografía, el body paint, las instalaciones, el diseño textil, el performance y música. Se crea una mezcla entre la cultura actual mexicana y su herencia prehispánica. Se llevará a cabo en el Museo de la Ciudad de México de 18 a 21 horas.4 de noviembre. Guión Para relajarte con un dote musical no te pierdas de altos y un canto, donde la Academia de Música Antigua de la UNAM, dará una presentación en el Antiguo Colegio de San Ildefonso a las 13 horas. Para asistir gratis, debes presentar tu boleto de acceso al recinto. Te puede interesar, ya hay horarios para el Corona Capital. Conoce los detalles dentro de las actividades. Destaca una en la que miles de personas disfrazadas se reúnen para dar un paseo nocturno en bicicleta organizado por la Sedema. Este será el próximo 3 de noviembre. Inicia a las 19 horas en el Bosque de Chapultepec, y dará cierre a las 23 horas en el Centro Histórico. Como cierre especial de la celebración que recuerda a los fieles difuntes el 1 y 2 de noviembre, la reconocida cantante mexicana Eugenia León ofrecerá el concierto de gala, el sábado 3 de noviembre, a las 19 horas, en el Monumento a la Revolución. Y si lo tuyo no es salir, puedes participar en el concurso de Calaveritas Literarias Cibernéticas 2018 en el que podrás ganar un paquete de libros, la publicación de tu texto en fanzine del foro Tlavaqui una constancia. Debes registrarte antes del 13 de octubre, los ganadores se darán a conocer el 1 de noviembre, y el día 3 de noviembre se otorgarán los premios. Este año el Día de Muertos 2018 está dedicado a los migrantes que han llegado a la ciudad, o a los que por alguna situación no pudieron llegar a su destino.